Vamos a recibir a Juancho de Posadas. Él a los 30 años tuvo un accidente que le cambió la vida radicalmente. Y bueno, vamos a hablar de eso, de su historia de vida y de lo emprendedor y lo deportista que es. Y bueno, le agradecemos muchísimo por haber venido, como ya adelantó Adri. Muchas gracias por estar acá, Juancho. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por estar por acá con ustedes. Bueno, arranquemos por ahí. Después tenemos una anécdota buenísima que vas a contar, que la estuviste contando a Sofía y no la escuché bien, pero ya la podemos contar. Pero, ¿qué pasó a los 30 años? A los 30, el día de cumpleaños, tenía un asado grande, los viejos tenían una chacra punta colorada. Y bueno, decidí tirarme a hacer un poco de surf porque íbamos a hacer un asado medio grande, íbamos a tomar una cerveza. Y para que la resaca fuese un poquito más leve, la idea era tirarme ese día y el otro día también. Y no había mucha ola, así que estaba remando de lado a lado para hacer un poquito de ejercicio. Y agarré una ola y corrí un poquito y como no valía la pena me dejé caer. Y cuando entré al agua sentí como una electricidad en todo el cuerpo. Que al principio creí que era como el codo que está hace un ratito. Y bueno, ahí al ratito me di cuenta que no. Y quedé parado, tenía un traje que estaba estrenando de surf largo. Me dejó parado, yo sentía un poco el agua arriba. Y al ratito que vi que no movía nada, todavía podía mover los brazos. La muñeca ya no me andaba, pero junté los brazos así y pegaba. Y ahí trataba de respirar, esperando que me... Tenía un par de amigos en una camioneta y había otros surfando que me sacaran. Y bueno, nunca se dieron cuenta, así que demoró un poquito más de lo esperado. Y está, llegué el rato ahí a la orilla. ¿Cuánto tiempo fue eso? Para mí fue una vida. No sé, no me acuerdo de nada. Vos decís que el agua te sacó, el mar te sacó. Sí, probablemente. Había mucha corriente ese día para afuera. Sí, yo al final, al principio pensás cosas abajo. Al final pasa todo. No puedo creer, en el cumpleaños, 30 años me estoy muriendo. Y no entendés mucho, había entrado a surfar. Hasta en un momento decís, bueno, si me voy a morir no me quiero ni enterar. Sentía solo la parte de arriba de la cabeza. Sí, sí, sí. Y cuando tiraba para respirar a veces llegaba y a veces llegaba y estaba viniendo la ola. Entonces tragaba agua y iba para abajo, trabajaba y bueno, una vez más. Y bueno, en un momento llegué, sentí la arena y daba vuelta la cara para este lado respirado cuando se iba la ola. Sí, que en un momento también cuando llegaste a la arena en realidad sentiste que... Otra vez sentiste la sensación de que te estabas muriendo ahogado con la arena. Decías, no puedo creer que llego a la orilla. Claro, me sube y me deja con los pies hacia el agua un ratito, pero después me agarra otra ola y me da vuelta y me deja con la cabeza que me tapaba. O sea, de la cintura para arriba nada más se la oigo, no me puedo abogar acá en la grilla ahora. Claro, después de haber zafado de lo otro. Después me puso costado, ambulancia y como había tragado mucha agua con sal, me tuve como 10 días en coma, 8 meses en hospitales y bueno, de vuelta, por acá ahora. ¿Qué pasó después? ¿Cómo arrancó la vida? Fue una nueva vida, me imagino. Sí, total porque al haber sido arriba la lesión también perdí las manos. Todo cuando me desperté no podía ni levantar la cabeza, no tenía abdominal, no tenía mano, no tenía nada. Arrastraba la cabeza al mes, un poquitito, un dedo gordo y tal. No podían empujar la silla los primeros meses, al año me empezó a armandar el otro brazo. Entonces todo de nuevo, no te podés poner un pantalón, tenés férulas para cortar, para lavarte los dientes, para un poquito todo. ¿Cuál era el pronóstico que te daban? Que iba a mover este dedo. ¿Solamente? Sí, y viví con respirador, porque con el tema de los pulmones necesitaba un respirador, que lo usé un tiempo para respirar y bueno, después lo arranqué. Así que no era muy bueno. Y Juancho, tú siempre hablás y obviamente se nota y quienes te conocen, quienes te han seguido a través de distintas entrevistas y todos los que están del otro lado, una fuerza mental de actitud muy importante. Porque hoy también tu vida sigue adelante casi que como siempre. Seguís haciendo las cosas que te gustan. ¿Cuán importante fue eso? Y cómo lograste, ¿no? Sí, lo que pasa es que, viste, obligado cualquiera perega. No hay un plan B. El otro era quedarme en mi casa en medio de televisión. Que si bien tengo la suerte, capaz que hasta podía, porque económicamente los viejos están bien y cuando tenés un accidente así hacen cualquier cosa. Es muy aburrido. Y siempre lo tenés ahí. El día que quieras volver a ver televisión, está ahí. Entonces, como que tenés ganas de vivir, de mejorar. No querés depender de que alguien te vista, de que alguien te llegue al baño, de que alguien te lleve para todos lados, te suba a la cama, a la silla. Entonces empezás a tratar de empujar un poco los límites. Y obviamente, te dicen que vas a mover un dedo. No, obviamente no lo crees. Primero querés volver a caminar y después que pasa un poquito el shock del accidente, querés volver. Yo me he ido de casa a los 20 años. Entonces querés volver a tener una vida, a vivir solo. Y está. Y empezás a buscarle la vuelta para llegar a eso. En realidad lo que querés hacer es ser un poco más feliz dentro de la comodidad y lo que vos podés. Eso a veces genera después que queda afuera, impresiona. Porque a mí también, antes cuando había alguien en silla, decís, bueno, cómo pelea. Pero en realidad lo que estamos buscando es vivir un poco mejor. Es necesario igual, pensando en algunas personas que quizás nos están mirando, que están pasando por un momento muy difícil o que, bueno, también necesitan salir adelante y no les es tan fácil, ¿no? ¿Es necesario igual permitirse la depresión en una primera instancia o en algún momento hacer un duelo? ¿Hay un duelo para hacer antes de poder cobrar esa fuerza? Bueno, se supone que hay un duelo que es como seis meses, dos meses para, creo que es aceptar, dos meses para, bueno, yo, de ahí no me pasó por suerte. Pero sí te pasa que ahí sí, hay días que, no días porque te vas a aburrir, pero de repente hay tardes que te dedicás a estar triste, hay días que tenés que llorar y llorar, pero bueno, con la cabeza de, bueno, hoy pasó el día, pasa esto, mañana a las 7 estoy otra vez en pie y a darle otra vez. Pero, si te quedás en el llanto, lo que pasa es que si empiezas a llorar el lunes, el martes es cierto, igual, el primer lunes y el jueves, vas a decir lo mismo con los ojos hinchados, entonces... Sí, yo tenía una amiga doctora que me decía, en algún momento te vas a cansar, me decía, en algún momento te vas a cansar. Decime una cosa, y la fe y la religión y Dios, ¿qué efecto tuvo en tu historia? ¿Creo en Dios? No, no, no soy de ir a la iglesia para nada, creo en Dios. No sé mucho en realidad, cuando estuve en el CTI, sí, que se hace muy largo porque dormís 4 o 5 horas, estás casi 20 horas despierto mirando para adelante porque tampoco podés mover nada. Es verdad que yo regresaba a la Virgen, o a quien yo creía que era la Virgen, porque al mismo tiempo ya te digo que no iba a la iglesia, y sí sentía que esos días que me parecía que no iban a terminarse el día, se alivianaba. O sea, seguro que era un Dios, porque me encanta ver de los animales, de un atardecer hasta un paisaje, y creo que eso fue creado por alguien seguro que es superior al ser humano. Después, no soy de ir a la iglesia de repente a pedir o agradecer, creo que lo malo y lo bueno medio que nos pasa a nosotros porque pasa. Entonces, así como no le echo las culpas de que haya tenido un accidente de tensilla, tampoco soy de andar pidiendo. Sos muy amiguero también, y me parece que los amigos cumplieron un rol muy importante en todo este tiempo. Sí, muchísimo. Desde ese día hasta el día de hoy. Muchísimo. Los amigos y la familia, es incondicional. Y bueno, después se alarga un poco el deporte, mi novia bien día. Pero al principio los amigos y la familia, sí, impresionante porque... Porque, ¿qué hicieron bien, digamos, no? Porque hay formas de hacer las cosas bien y formas de hacer las cosas mal en esto, ¿no? De acompañar a alguien que está así. Sí, hicieron todo bien. ¿No te perdonaron? ¿No te tuvieron lástima? No, pero también yo al principio, no me voy a dar esta mano, yo no me podía subir a la silla. O sea, recién como a los dos meses de estar en mi casa, podía ponerle dos traslados a la silla por día. Que de hecho me pasaba que de repente me acostaba en la cama y al principio como no tenés la logística y no tenía para apagarla de al lado, me tenía que dormir con la luz prendida porque no podía volver a la silla. Y todo eso me lo iban ayudando mis amigos, acompañándome a diferentes clínicas los primeros años. La verdad que todo bien, empujando cuando había que empujar y si tenía que llevar conmigo también. No, la verdad que eternamente agradecido en ese sentido. ¿Cuál fue el primer gran logro que recordás después de esa inmovilidad, no? Casi absoluta. Creo que fue que no pude en realidad. A los dos meses, en enero, esto fue el 19 de noviembre, en enero me dieron un pantalón para ponérmelo y tuve de las 12 a las 4 de la tarde y no logré, pero bueno, casi lo pongo. Creo que fue el primer logro muy grande. ¿Y te venían a ayudar y decías no, no, lo que vas a hacer yo? No, tenía que probar, estaba arriba de una camilla y tenía que ver si me podía poner un pantalón. Y no logré. No lo lograste. No lo logré. Pero igual lo sentís como un logro. Igual lo sentís como un logro. Fue el primero, fue el primero. Después empecé a empujar las sillas. En Estados Unidos me cerré en el gimnasio a las 4 y se había encontrado que en el piso 8 hay una recta ahí medio grande y empecé a empujar por ahí. Después me iba a donde subían la comida y demás, que tenía la subida. Bueno, no sé capaz fue mi logro. Como al mes logré subirla y bueno, eran pequeñas cosas que empezaron a hacer logro. Y hoy vivo solo, manejo. Yo qué sé, guardar. ¿Y en qué momento te diste cuenta que podrías volver con el deporte? Como a los 7, 8 años, porque los paraplégicos tienen una variedad de deportes inmensas porque pueden usar las manos. Entonces pueden jugar al tenis, al ping pong, arco y flecha, pueden jugar al básquetbol. Nosotros si sacamos las dos manos nos caemos porque no tenemos abdominales. Y no había en Uruguay. Recién apareció el rugby más adelante y en una de las sillas de una clínica encontré el surf. Pero como que no había más que salir por la calle a tratar de empujar la silla. Entonces, si bien había hecho deporte toda la vida, creí que no iba a volver. Y bueno, no me di cuenta, lo necesitaba hasta que empecé de nuevo a hacer deporte. ¿No te daba miedo volver otra vez al mar? No, no. Al mar volví, ya veraneo hace muchos años en Cabo Poloño. Tengo un ranchito y ya al año, vamos a seguir, ya le pedí a mis amigos que me tiraron y ahí volví al agua. No, el agua lo extrañaba, no la culpo, creo que... ¿Cómo fue esa primera vez en el agua de vuelta? Y en realidad, gana, ya me había tirado en el Río Negro, en Semana Santa me habían cruzado en auto para un campo que tenía un amigo allá cerca del Río Negro y ahí le pedí que me tiraran. No, a mí me encanta el agua, entonces bien, contento volver al agua. La sensación, perdón, vale, la sensación esa de tenerla nuevamente en la piel, de, no sé, de sentir el contacto con el agua. Bien, la verdad que bien, disfrutable, muy disfrutable. Básicamente la última vez que estuviste ha estado peor que lo que estabas ahora, ahora podías moverte, en la otra no podías ni moverte. No, están más asustados mis amigos, creo, yo tenía una gana de volver. Estoy seguro, mirándote, me imagino. Sí, tanto con un susto me agarraban de a 10, pero bien. Pero no solo volviste al deporte, sino que trabajás en el campo. O sea, hiciste cosas que en realidad, digamos, hasta los 30 años fuiste muy buscavidas y tenías como un montón de intereses que fueron cambiando, ¿no? Tuviste de boliche hasta, eras emprendedor en 20.000 cosas distintas. Pero como que después de esto elegiste un camino que es de lo más difícil. O sea, trabajar en el campo, en tus condiciones, como... Porque de hecho habías estudiado Derecho también, ¿no? Bueno, había tratado de estudiar Derecho hasta tercero y me torcí después y abandoné. Y bueno, pues hice todo, en el espectador, en el gráfico, vendí teléfono, cancha Fútbol 5, repartí cerveza, tuve bares, boliche. Sí, pero después del accidente se te ocurrió lo más difícil. En el año 2008 me había vuelto para atrás, había vendido una Harley que tenía y me había vuelto de Paisandú, que estaba viendo en Paisandú en aquella época, y había empezado a ser técnico de oro porque vario. Y me quedaban cuatro o cinco materias, que las tenía que dar en diciembre y me di el palo ahí a final de noviembre. Así que tan lejos no estaba, estaba ahí, quería algo del campo. Me encanta, me salvó aparte porque es una paz. Es más difícil la paz, pero es una paz. ¿Tuviste que te arreglaste transportes y cosas? ¿Cómo es? De todo, desde una montura, porque supone que no podés andar atado después, y si no, no podía andar. Entonces me hice una montura con respaldo y un velcro que me era ato, y bueno, un 4 y 5. Es una montura especial para poder andar a caballo y trabajar. Y mandar en la vuelta, por lo menos. Y un 4 y 5. ¿Y qué más? Ahí está. Y bueno, hubo que meter mataburro porque no se podía abrir portera, y alguna cosa más. O sea, te pudiste adaptar el campo a tus necesidades. ¿Y qué es lo que tenés en el campo? Y hay un poco todo, hay agricultura, hay forestación, y después hago cría. Hay cerca de 800 madres que paren todas las primaveras. Ahora están los toros hasta febrero. Da para chiviar, la verdad que está bien. Ya tiene un hijo nuevo. Eso, eso era lo que quedó. Ya tiene un hijo nuevo. Sí, ahora se fue el hijo nuevo. En realidad encontramos, lo tenemos en el campo, encontramos el problema que tiene el campo, que tiene un arrocho grande con mucha forestación y entran cazadores. Y les contaba que en Semana Santa apareció un ciervo, y bueno, lo estuvimos dando, bah, apareció, le habían matado a la madre, en la recorrida apareció, y estuvimos hasta hace un mes dando más madera y lo devolvimos. Esperemos que vuelva el Rodolfo. Qué lindo. Rodolfo, claro, que es un ciervo novia. Y anduvo ahí Rodolfo con nosotros. En un momento no sabíamos qué hacer, porque lo teníamos ahí en la vuelta de las casas, y mamadera y Rodolfo quería, ya quería, andaba con los perros. Ya se sentía perro. Era un perro más. Qué gracia. A Rodolfito. Se te agerenció por un tiempo. Y si queremos que en alguna recorrida aparezca saludar de nuevo. Aparezca por ahí, ¿no? ¿Te ha pasado de que otras personas con historias de vida similares o difíciles te hayan contactado para que los ayudes a salir adelante? Bueno, para charlar es natural. A mí cuando me pasó, como que la familia llamó a Ale Forlán y a la familia, y a mí también después charlar y a Gustavo. Es como que no hay mucho de dónde leer, entonces lo primero que haces es a algún conocido o a alguien le dices una mano y charlas, y mismo persona que ha hablado, después te juntás años después y aprendés de ello. O sea, es como que te vas nutriendo y aprendiendo entre todos. ¿No te dan ganas de escribir ahora que decís eso de que no hay mucho de dónde leer? ¿O no te lo han ofrecido? Soy una pera escribiendo, no puedo escribir mucho. Ah, bueno, pero podés grabar y alguien... Pero a mí, 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 a mí. ¿Qué es el writer? Algo vamos a escribir. Quiere decir que alguien escribe. Hay algo por ahí, hay algo por ahí. Ah, ya hay algo. Ah, te ganaron los derechos, caramba. ¿Sabés qué? Sí, no, dale. No, porque me quedé con el tema de la accesibilidad. Iba para... Ah, dale, 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 entonces. No, no, porque digo, las cosas que vos creaste eran cosas que ya se inventaron en el mundo. ¿Hay como una, digamos, industria o vos tuviste que...? Ay, ay, ay. Los gringos tienen, lo que pasa es que acá es más difícil. Ah, claro, Uruguay siempre. Vas para Estados Unidos y hay mucha cosa. Acá, el tema también es que somos caros los discapacitados, desgraciadamente. Entonces, yo tuve muchísima suerte con las familias, pero empezás. Que necesitas una silla para bañarte porque tiene que poder mojar y no puede ser esta. Necesitas reformar algunas cosas que las puertas son un poquito más grandes. Necesitas, si es el caso cuadripléjico, para poder ir al baño y hacer pipí, necesitas ondarte. Entonces necesitas seis ondas por día, no sé cuántas por mes. O sea, entonces es una cantidad de cosas que te van sumando de gastos. Si después todavía querés, no sé, chiches, pero de repente, no sé, una obada. Pero ahora yo estoy saliendo tres horas por semana a hacer 15 kilómetros en bicicleta. Que está divino y cualquiera que quisiese, pero está, ya te vas a 2.000, 3.000 dólares. Entonces todo, si querés la silla rugby, tampoco te ayuda a nadie. Entonces ya cuesta comprar una de estas. ¿No? Entonces, si vas, es otro gasto. Entonces hay una cantidad de cosas que de repente no llegan a Uruguay porque la gente no las podría comprar. Vendes una o dos. Entonces es todo un círculo vicioso que se complica. Vos sabés, Juancho, que durante el 2018 tuvimos muchos programas hablando con Fiorella Buceta, por ejemplo. Y con todas las personas que están detrás pidiendo, digamos, una ciudad y un país más accesible. ¿Cómo es para ellos la ciudad, el empleo? Cosas tan básicas como ella nos contaba que para ella irse de vacaciones es un tema. Porque encontrar un hotel en donde haya un ascensor, por ejemplo, donde ella pueda subir. Cosas que uno da por sentado y que en realidad no lo son. ¿Cómo ves vos a Uruguay y a la ciudad? Digo, ahí te van a ayudar más ellos. Yo al estar un poco afuera y tener la suerte de tener móvil, no sé tanto el tema de lo que son bondis. Pero ponle, yo salgo, ahora en la bicicleta te decía, pero salgo en esta silla tres veces por semana. Es una aguada. Pero a empujar hago entre 5 y 8 kilómetros. Y como mucho podría ser 200 metros de vereda. Todo el resto tendría que ser por la calle, como pueda, para empezar. O sea, las veredas no están acopladas. Después si querés ir a un teatro o mismo a un estadio, la mayoría también es complicadísimo, no es tan adaptado. Después si vas a muchos bares y restaurantes, los baños tampoco. Entonces genera que por fuera de lo que es el trabajo, que también está feo, pero genera que vos no ves gente en silla y decís que no tiene Uruguay. Sí tiene, pero no podés ir a muchos lados. Entonces tengo que ir a un boliche a ver si tomo dos cervezas o una, porque no puedo llegar a los baños. Tengo que ir a un lugar también a ver el teatro, si me puedo ir con tres amigos, que me suban cuatro escalones a ver si llevo hasta el lugar. Entonces, los hoteles, y bueno, ¿qué quiero ir este año? Vamos a Rocha. Para ver, fíjate si hay algún hotel adaptado a Rocha. Bueno, no, no puedo ver Rocha. Vamos a las termas. Fíjate, bueno, sí, acá hay. Entonces sí, la verdad que te limita a pilas y es complicado. Claro. ¿Y qué lugares recomendás? Lo que pasa es que lo mío es muy raro. Yo voy a ganar con Cabo Polonia. Ahí está todo adaptado porque es la naturaleza ahí, ¿no? Entonces, bueno, difícil. Pero en Montevideo igual para ir. Montevideo, que yo meto mucha rambla, ahí en la zona del Náutico, ponéle, tiene embajada. Y ¿dónde más había otra embajada? Creo que ahí enfrente del Hotel Carrasco tiene embajada. Yo voy para Punta Colorada y bueno, ahí, si vos hablás de no metas con la Dinama, pues se harás un arreglo de que te dejen alguien que te lleve hasta la orilla en un cuatriciclo, sí, en un cuatriciclo más que nada, y poder sacarlo y bueno. Ah, ¿te permiten eso en algunos lugares si hablas con la Dinama? Es lógica que sí, porque si no, no vas a la playa. Claro. O sea, capaz ahí en la de San Francisco tiene una bajadita y de repente podés, pero si no, no podés ir a la playa. O te pasa que, bueno, vamos a la playa, tengo que llamar, por lo menos irme con dos amigos, que vayan al mismo lugar y demás. Si quiero ir con mi novia a la playa, por más que hay una fila para la playa y demás, no, entonces, es difícil. Sé que en Punta del Este han metido un par. Sí, hay algunas. Sí, porque hay una... Hay en La Manza y en La Brava. Que no se han pasado y Rocha, ahí en Punto Sur, creo que tiene una bajada, pero... Pero se necesitan más. Sí. Juancho, ¿se te ocurrió, tenés ganas o estás por fuera de quizás hacer un poco de trabajo político-social, justamente hablando de todo esto? Social estoy y sí. Social, bueno, obviamente tenés con todo el deporte. No estoy muy afín de la política, pero sí dar una mano, no importa los partidos, dar una mano, sí. Sí, es verdad que me llamaron de un partido para tratar de organizar un poquito toda mi capacidad en Uruguay y empezar una mano y me paso el agua, así que estoy muy preparado, no estoy, pero está. Sí, lo que puedo, he dejado de dar charlas pagas, como quien dice, y doy charlas de onda en donde pueda, que sienta que pueda dar una mano. Este, sí, en eso sí, lo que puedo dar una mano, doy bastante a la hora. Y justamente hablando de lo que haces, el quad rugby, te lo pusiste medio que al hombro, ¿no? Lo pusimos todos porque es difícil, es difícil, tres sillas conseguimos entrenar y somos todos rengos que tratamos. Se armó un grupo alucinante y sí, entre todos la peleamos. La que se puso mucho al hombre también fue mamá, que fue la que nos dio una mano enorme para conseguir las sillas con mi hermana Pilar que viene de Estados Unidos y lugares para entrenar. Y se armó un grupo alucinante. ¿Cuántos son en este momento que juegan al quad rugby acá? Somos como 15, que lo increíble es que solamente había uno que sabía lo que era el rugby, la regla del rugby, el resto no tenía ni las más parias ideas. Y se armó y la verdad que es buenazo, apendo muchísimo de todos y bueno, la verdad que para la cabeza nos hace bárbaro. ¿Y cómo se puede ayudar con la selección de quad rugby? Ahí están. Primero lo que quieran, que conozcan de gente cuadripléjica, que los traigan, porque la verdad que a todos nos cambió la vida. Se cambian el día a día después. ¿Dónde, digamos, entrenan? Los lunes y los martes en el Estela Maris y los jueves en el British. Hemos entrenado en el Monterrey, en Estudio María, en realidad es donde nos prestan, donde nos dan la mano. Perfecto, perfecto. Y después sí, en realidad un poco todo. Tenemos ganas este año de poder entrar en el campeonato argentino y hacer un par de fechas, pero necesitamos, no tenemos ni técnico, así que si quieren dar una mano... Bueno, pero hay un técnico reconocido por la vuelta. Alguien que... Escuchame, es un proyecto alucinante. Juancho, ¿cuál es tu batalla hoy? Ya libraste muchas, pero ¿tenés alguna por delante? Hoy, fría. Está la vieja pasando ahí un momento complicado, está metiendo garra con una quimio y demás, y la verdad que un lote de sobrinos nuevos, creo que es más grande, tiene 5 o 6, estoy metiendo mucha fría, y eso es lo primero. Después seguir con el campo y ver si meto fría yo también. Eso te iba a decir. Porque ahora... Estoy metiendo viejo y voy a tener nietos, si no me dijo en cualquier momento. Si no me va a marcar el 2019. No, no, es normal. Todo el mundo posterga la paternidad. Estamos retrasando. Estamos retrasando. Está todo bien. Estás a tono, olvidate. Vamos por ese 2019, entonces. Mucha suerte con todo lo que emprendas, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias. Un placer. Y técnicos, comunicarse con nosotros para... Sí, por favor. Y le hacemos el león a su juancho, por favor. Hacemos el patch. Sí, ahí está.